Los elegidores opositores expresaron que ambos funcionarios elegidos por el pueblo han dejado el ayuntamiento a Céfalo, volándose los electores. Manifestaron que 59.490 personas del municipio de La Vega depositaron su esperanza en reelegir al ingeniero Kelvin Cruz y amparó custodio, lo que representa una traición a los electores de esta demarcación. Nosotros como bloque de las fuerzas del pueblo y del partido de la liberación dominicana estamos dándole respuesta a esta situación que ha dejado La Vega desprovista de autoridad hasta el momento. Una de las cosas que hemos pedido, puntuales, es que de acuerdo con la ley, lo que prescribe la ley en esta situación es que se instale de manera provisional al secretario de la sala, que es el señor Joel Martínez. El bloque de regidores opositor consideran que las leyes deben ser más específicas y rígidas en la sucesión del poder municipal. Aseguraron que el presidente de la república ya tiene su pupilo para representar a los veganos en contra de su voluntad. El artículo 64 establece bastante claro que a falta del alcalde la sucesión va para la vicealcaldesa, pero a falta de ella la constitución de la república es la que tiene que regir el mecanismo por el que se elige. El tema está que estamos ante un vacío legal. ¿Por qué? Porque esa ley se creó en el 2007, con la constitución del 2002, pero ya la constitución fue modificada y no le da la facultad a ningún dominicano, ni al presidente ni a nadie, para poder elegir lo que eligió el soberano, que es el pueblo. Entonces nosotros como bloque de regidores opositores estamos denunciando y vamos a estar al frente de esta lucha en sesión permanente porque lo que se hizo fue una estafa al pueblo. Se eligió un binomio para gobernar este municipio durante cuatro años y ambos están renunciando. En la ciudad de La Vega, Cristian Rodríguez hace de media noticias.